Una vez que tenemos nuestro sitio en WordPress, el primer paso es instalar un tema a una plantilla de WordPress. Hola, soy Jorge. Bienvenidos de vuelta al canal en donde platicamos sobre cómo ser más productivos y utilizar mejor nuestras herramientas digitales. ¡Comencemos! En este video te quiero enseñar cómo instalar un tema en un WordPress en blanco. Así que, vayamos a ello. Supongamos que ya tienes un tema elegido. En este caso voy a estar trabajando con este que se llama Zephyr de Opsolution. Supongamos también que ya lo compraste y lo primero que vamos a hacer es descargarlo. Cuando lo descarguemos, nos va a descargar un archivo como este que es un zip. En este podremos encontrar algunas carpetas y demás. Lo importante aquí son estos dos archivos, Zephyr y Zephyr Child. Uno de ellos es algo que se conoce como Child Theme, que siempre es bueno instalarlo aunque no lo vayamos a usar. El Child Theme lo que nos permite es sobreescribir algunas de las funcionalidades del tema. Insisto, esto es un poquito más avanzado y aunque tal vez no lo vayas a usar en un principio, siempre es bueno instalarlo. Una vez que ya tenemos los archivos en la computadora, vamos a ir a nuestro sitio y vamos a entrar al parent de administración. Aquí es tan sencillo como ir a temas, añadir nuevo y elegir el archivo que acabamos de descargar. Es muy importante primero instalar el parent o el tema padre y después instalar el hijo. Así que, elijamos abrir e instalar ahora. Una vez que lo hemos instalado, todavía no lo vamos a activar. Vamos a regresar a la página, vamos a añadir nuevo y este es el momento en donde subamos el Child Theme. Cuando este quede instalado, ahora sí lo vamos a activar. Y lo primero que nos va a pedir es activarlo a nivel licencia. Para ello, simplemente vamos a dar clic en activar y vamos a utilizar nuestras credenciales que utilizamos para comprar el tema originalmente en Team Forest. Una vez que ingresemos nuestras credenciales, nos va a regresar a esta página en donde podemos ver que Sapphire ya está activado. El siguiente paso es instalar los plugins que necesita el tema para funcionar. Esto es tan sencillo como darle clic aquí arriba en Obsolution y después ir uno a uno instalando todo. Una vez que tenemos los plugins instalados, es momento de activarlos uno a uno. Una vez que estén activos, si vamos a nuestro sitio nos daremos cuenta que no se ve nada. Así que el siguiente paso es instalar el contenido de demostración que lo podemos contar aquí abajo. Seleccionamos el Main Demo. Es muy importante seleccionar Comprar Productos para que también te importe los productos de demostración y le damos Importar. Una vez que la instalación está completada, si vamos a nuestro sitio y refrescamos la página, nos daremos cuenta que ya tenemos nuestro tema instalado y con todo el contenido de demostración en nuestro sitio. ¡Y listo! Así de fácil es instalar un tema en WordPress. Dependiendo del tema que elijas, algunos pasos podrían variar, pero a grandes rasgos siempre es lo mismo. Espero este video te haya servido. Si te gusta este tipo de contenido, no olvides suscribirte al canal, darle like y activar las notificaciones para que no te pierdas ninguno de ellos. Nos vemos pronto en el que sigue. ¡Hasta luego!